Vamos a empezar a apretar porque contando con este nivel nos quedan 11 demons para llegar a los 30 Dejaremos ya los medium demon hacia un lado, espero que no se me haya olvidado alguno más Y vamos a continuar con los hard que tampoco es que nos queden muchos Hoy traigo uno que fue muy viral en su momento, también lo fue en mi canal Y que vino también con Undertale que es Mega Lovania He visto por ahí otros niveles en los comentarios que no os preocupéis que estarán, ¿vale? Algunos que son muy míticos o que hayan muerto en el final 10 veces, en fin, da igual Y a todo esto como quedan pocos hard demons quiero que vayáis ya apoyando los vídeos Porque se vienen los niveles más tochos de estos 30 Así que dicho esto, vamos a ir con este nivel que por cierto, creo recordar Me acuerdo, creo recordar que luego había eso, un boss fight muy tocho Y que quitando eso no debería haber ningún problema Y creo que es esto de aquí, lo bueno es que está en el principio Así que si yo me quedo en medio, ¿qué pasa? Ah, y también esto puede tener copyright porque Youtube está muy tonto Bueno, no es que esté tonto, es que Toby Fox no le mete copy, que es normal Y luego viene un tonto y se lo quita y claro, no se da cuenta Vale, me dice que a la tercera tengo que bajar un poco, vuelvo a subir ¿Y ahora qué? Vuelvo... Vale, no, hay que seguir en el medio 1, 2, bajo 1, 2, 3, 4, 5 Vale, ahí en el quinto hay que bajar un poquito O bueno, no bajar tanto al menos Yo si os soy sincero, no recuerdo como me aprendí a estas cosas cuando tenía... ¿Cuánto? Tres años, 1, 2, abajo 1, 2, 3, 4 Abajo, arriba Y al medio otra vez, no hay para el centro, para adentro, yo que sé Para abajo, para arriba, para el medio, para arriba Vale, y ahí empieza ahí a, 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 a Así que ya sería un poco más moviéndonos arriba hacia abajo Y espero no palmarla porque bueno, da igual, voy a morir muchas veces aquí Vale, me sirve Y ya está Y a partir de aquí, si todo sale bien, no debería haber ningún problema En cuanto a fallos o lo que sea Porque esto es súper, súper sencillo Y bueno, esto aquí, por ejemplo, veis la hipbossis que básicamente te deja mucho espacio Bueno, ahí no había mucho Y no quiero... Bueno, solamente era eso de portales espejo Gracias Pero eso, realmente, bueno, quitando... Vale, no, 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 no sé Eso sí, no es que sea muy complicado A partir de aquí, sí que a lo mejor podría palmar en esa transición O en esta nave que ya sería más complicada Y luego está esto de aquí Que... Por arriba, por abajo Nada, ya está O sea, yo creo que con que pasemos el boss fight del principio Que lo bueno es que está en el principio Porque si llega hasta en el final sería muerte Ok Ya estaría, vale No sería muchísimo más complicado Y bueno, ya he visto Práctica desde el 56 Y realmente la gran mayoría de intentos nos los hemos dejado ahí O sea, no... Han sido todo en el... ¿Por qué se me ha bugueado? Gracias La gran mayoría de attempts nos los hemos dejado en el boss fight Y a partir de ahí no creo que vaya a pasar absolutamente nada De una forma u otra A ver si me acuerdo de lo que viene siendo el... El coso ese Mira, mira, mira Una... Ah 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 Pa' abajo Pa' arriba Pa' al medio Pa' arriba Pa' al medio Pa' al medio Pa' al medio No, ya está Tema... Vale Lo que decía Tema de transición No sé ya Eso ahí Como veis está puesto como queráis Y dependiendo de como tú entres Pues puede pasar eso No, pero no está mal Me he hecho a la primera Lo que viene siendo todo el boss fight Y una vez eso Ya deberíamos pasarnos el nivel O sea, no debería... Ah, ahí me puedo apoyar También ataco esto a que ha sido suerte O sea, lo que he tenido ahí ha sido una suerte del copón Porque ahora no me va a salir O sea, mismo método, ¿vale? Dos, abajo Uno, dos, tres, cuatro Abajo, arriba, al medio Arriba, al medio Arriba, al medio Ahí está Y ahora no entro Vale, mira Yo me voy a cagar en todo Esto es así, ¿vale? No hay que hacerlo de otra forma A no ser que luego actualices un nivel durante cinco años Porque Biggita lo ha jugado Pues bueno, en fin Cosas que pasan Pero bueno, es que tú sabes que tu nivel tiene errores Y te da igual arreglarlos Pero, eh Luego lo juega un youtuber Explica cómo se hace Inga, vamos a intentar dejarlo mal Pero bueno, peor es verificarlo con hacks En fin Uno, dos, abajo Uno, dos, tres, cuatro Abajo, arriba, en medio Arriba, en medio Arriba, en medio Me apoyo Ahí está Ahora sí que sí Esto puede ser perfectamente John Gigi Esto simplemente es una navecita Que encima como es velocidad rápida Es súper estable, ¿vale? No hay Ningún problema Y eso no sé Bueno, es que ahí se ha movido Pero es que yo tenía espacio para hacer malabraismos De igual, si en este mismo intento me lo voy a pasar Mira, atento Atento, atento, atento O sea, no dejéis de mirarme O sea, atento Mira el cubo ese Bueno, lo que viene siendo un robotito Abajo, arriba A medio Arriba Ahí está He entrado bien Ahora sí No debería haber ningún problema Bah Da igual Paso Mira que luego las prácticas me han salido del ojo Y que al final, pues No me sé muy bien las hitboxes de esas cosas Que salen de abajo Vale, 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 vale Por aquí arriba Venga, va, por favor Algo en condición Mira O sea Yo recuerdo que los fallos que tenía en este nivel hace 5 años Eran más por el final, creo recordar, ¿no? Porque había un wave súper Mira Ya vale, ¿no? O sea, había un wave súper súper tocho Y no sé qué pasaba Que siempre la palmaba ahí Pero ahora, vamos Estoy haciendo el ridículo literalmente Entro de buena forma O sea, lo suyo sería eso Entrar desde arriba Y dejarte caer Pero esta vez No quiero morir aquí Voy a pegar un salto Eh Joder Venga, por favor Deja de hacer el ridículo, hijo Gracias Ahí no sé realmente si había que saltar Pero bueno, ya está Venga, a ver, esto Eh Eh Se me ha tenido que cerrar el juego Se me ha tenido que minimizar En serio Yo, ¿cómo se supone que salvo ahora mismo esta situación? Voy a morir Creo que igualmente de una forma u otra moría Así que no sé cómo lo voy a hacer Lo que voy a hacer va a ser Esto es lo que tengo Si yo mantengo ya pulsado para ser justo Porque esto iba a ser un click Y le doy Oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vale, vale, vale Nada, nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Nada, esto está hecho Va a ser un poco guarro Bueno, no es que sea guarro O sea, literalmente se me ha cerrado el juego, ¿sabes? Eh Me ha dado un lagazo Y encima no se ven los FPS Qué injusto Qué injusto Por cierto, una aclaración del último vídeo Cuando te pasas el nivel son 100 orbes extra, ¿vale? Pero por cada porcentaje Pues consigues 4 Vale, es decir Que en el 99 pues tendrás 396 Básicamente Pero bueno, eso Que había gente que me dice No, es que si tienes 50% Pues sería 250 No, amigo Serían 200, ¿vale? Eso sería Pero ya está Ahora voy a intentar, por favor No hacer el tonto aquí 1, 2, pa' abajo 1, 2, 3, 4, pa' abajo Arriba, a medio Arriba, a medio Arriba, a la, 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 la Ahí está Baja bien la navesita Por favor, no pegas ningún lagazo En ningún momento oportuno Ahora está Ahí está Ahí no sé si tengo que saltar Igualmente yo lo hago Ahí me he arriesgado mucho Ojo a esto Aquí no voy a tener ningún problema La verdad Ahí casi he podido Tenerlo Ahí está Buena transición Ahí está Perfecto Y aquí es donde yo moría Muchas veces Cuando era un crío Pero ahora mismo No creo que eso vaya A ocurrir Pero ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí Mira, mira, mira Ahí está Ya está Ha sido simple Ha sido un nivel bastante O sea Que realmente me ha dado Me ha molestado O sea Han habido partes Que me ha molestado Pero esto Podría haber sido Un fluke espectacular Pero está el 216 Realmente esto Para ser hardemot No es que sea para nada complicado ¿Vale? Es un nivel que Bueno Si quieres practicar Bossfights Pues este sería tu nivel Encima hasta el principio Que si estuviera al final Pues te cagarías un poco Y además también Pasarías un mal rato Que es la intención del nivel Este sería si no me equivoco El sexto hardemot De la serie Y todavía quedan algunos más Creo que unos 3 o 4 Cosas así Con esto ya te estoy dando a entender De que el resto de niveles Pues van a ser incendemon Y a lo mejor Algún que otro extreme Que yo pueda pasarme 30.000 veces O cualquier cosa Pero bueno En fin Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Por favor dale me gusta Si estás tardando Suscríbete ya Y en serio Cuídense mucho Muchísimas gracias de nuevo Adiós 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 Adiós